Silvia, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes para todos. En frente al Congreso en la Plaza, ya se ha normalizado toda la situación del tránsito, se ha levantado el operativo de seguridad que se había desplegado e impedía justamente la circulación vehicular en la Plaza, donde se han registrado los enfrentamientos, los destrozos. Ustedes pueden ver cómo ha quedado en función justamente de lo que fueron las últimas 24 horas, porque ayer a esta hora a las 13 se había convocado a las distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas para desde aquí repudiar lo que finalmente ocurrió, la aprobación de la ley de reforma previsional. Fue aprobada a las 7 de la mañana con 127 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones en el marco de una dura y un duro debate en realidad y críticas de parte de la oposición hacia el oficialismo, aprobación que se pudo realizar gracias a los votos de los legisladores de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Neuquén y Entre Ríos, que no eran tropa propia justamente del oficialismo, pero que acompañaron en función con el acuerdo firmado con los gobernadores provinciales, la aprobación, la sanción de este proyecto que finalmente se hizo ley. 12 horas de debate, en realidad 17 en total, desde que se logró el quórum en la Cámara Baja, que dieron lugar justamente esta mañana, entre las 7 y 10 y las 7 y 20 de la mañana de la aprobación en general y en particular del proyecto de ley. En el medio justamente de lo que señalábamos, disturbios detenidos y heridos. En total 68 personas fueron detenidas, de las cuales fueron liberadas ya 64, 4 permanecen detenidas, imputadas por los delitos de intimidación pública, daño y resistencia a la autoridad. Uno de los detenidos, de hecho, está internado en el sanatorio municipal Méndez, en el barrio porteño de Caballito. 162 heridos, la mitad de ellos efectivos de la policía, en el marco de los piedrazos que recibieron en el enfrentamiento, sobre todo aquellos que estaban en la primera línea, pegados al vallado del Congreso Nacional, que tenían como resguardo solamente el escudo, aunque esa política de resguardo luego cambió con el correr de las horas y cerca de las 15 la policía ya empezó a utilizar los hidrantes y también las postas de goma que generaron gran parte de los heridos, entre ellos, colegas de prensa que estaban cubriendo todo lo que ocurría aquí en el Congreso Nacional. Hablando de detenidos, en la mañana de hoy se ha pedido la detención de un precandidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Se trata de Sebastián Romero, quien en el momento de los incidentes y mientras estaba desarrollando la sesión en el Congreso Nacional y antes de la votación, estaba pegado al vallado con una especie de lanzacohetes casero que era una, como ustedes pueden observar en la fotografía, un palo que en una de sus puntas, de sus vértices, tenía justamente uno de los elementos explosivos apuntando hacia las fuerzas de seguridad. Fue una fiscal la que ha pedido su detención, deberá determinar qué pasa con él, el juez que ha quedado a cargo de la investigación, el juez federal Sergio Torres. Y en el marco también de los disturbios ocurridos y de las heridas que recibieron colegas, el móvil de la televisión pública fue atacado con una bomba Molotov en una de las ruedas traseras. Se rompieron además la totalidad justamente de los vidrios, no solamente del parabrisas sino de las ventanas laterales, cuando las distintas agrupaciones que se estaban desplazando del lugar finalmente se enfrentaron con la policía. Los enfrentamientos comenzaron cerca de las 13.30 horas, cuando en un costado de la plaza, una de las agrupaciones que se estaba acercando, reconocida según se indica oficialmente con fuerzas de izquierda, comenzó a arrojar piedras. El momento de la votación es el que estamos compartiendo en este momento, decíamos 127 votos a favor, 118 en contra, dos abstenciones. Cerramos. 128 votos fueron afirmativos, 116 negativos y hubo dos abstenciones. Resulta afirmativo. Tratamiento en particular. Sí, diputado Moisés. Sí, diputado Moisés. Tiempo. El momento de la votación primero en general, luego en particular y las repercusiones después de las 7 y media de la mañana de parte de los distintos diputados y bloques legislativos que estuvieron justamente presentes en la sesión. Lamentablemente, bueno, no conseguimos los números. La ley es tan mala que el presidente del bloque oficialista no la defendió. Directamente pasó a votar, digo, como forma de ver realmente lo que estamos pasando. Una ley que perjudica a los jubilados, que perjudica a los trabajadores, que aumenta los años de edad jubilatoria, que no está pensada para los jubilados, está pensada para ver cómo el gobierno se hace de 100.000 millones de pesos. Acá el problema que hubo es que hoy se perpetró una estafa a los jubilados, a los que cobran la asignación universal, a los que cobran asignaciones familiares, a los futuros jubilados, porque cuando se jubilen van a tener menos. A los jubilados el año que viene les toca un sueldo menos que el que les iba a corresponder, más o menos un 8%, que es un sueldo menos. Lo mismo es la asignación. Muchos de ellos votantes decambiemos en el caso de los jubilados. Yo creo que de ahí la angustia, la decepción, la bronca. Cuando los ponemos en número ellos nos dan explicación. Empiezan cobrando 7.664 pesos, terminan cobrando unos 8.600 pesos en el mes de diciembre de 2018. En cambio, con la fórmula actual empezarían cobrando 8.300 y terminarían cobrando 8.900. Que me digan dónde es que no pierden. Ese es el gran dolor. Que a costa de los jubilados que no paran un país, a costa de los que menos tienen, y a costa de aquellos que no se van a poder defender. Un jubilado de 7.600 pesos o de 8.000 o de 9.000 no va a tener plata para pagarle a un abogado y poder defenderse ante la justicia. ¿Hubo periodistas agredidos? Bueno, nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con que haya periodistas que sean heridos de ninguna manera, por supuesto. Eso siempre hemos estado acompañando a todos los colegas cuando han sido heridos. Y, por supuesto, nosotros jamás estamos de acuerdo con eso. En la noche hubo una represión feroz sin que pasara absolutamente nada. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es que acá hubo una movilización popular que se intenta ocultar con un macardismo hacia la izquierda. Y acá hubo una movilización enorme. ¿Qué significa que se ha ajustado, que hay una alta oposición a esta ley? No, yo podría decirle no, tuvo más apoyo que el otro. Ajustado es ajustado, así como me pasa a mí con el cinto en la panza, usted con la camisa, ajustado. Es decir, que había, estaba tenso, hubo 10 votos, 11 votos a veces de diferencia y también todos ustedes saben que esto no se lo puede ver solo, que había un acuerdo fiscal con los gobernadores, porque la fuente de financiamiento del sistema de previsión, que era el impuesto a las ganancias en parte, ahora se lo saca de ahí, se distribuye entre todas las provincias, como era la ley de coparticipación antes, y se ponen otros ingresos en ese sistema. Entonces, las fórmulas deben cambiar necesariamente. Gracias. 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 Gracias.